Este cuerpo hermoso me parece serenita Ay, millaquesita Ay, millaquesita Este cuerpo hermoso me parece serenita Yo tengo una yaquesita que se quise mucho en solo horas Conmigo baila con el que la ves en la mura Yo tengo una yaquesita que se quise mucho en solo horas Y cuando ella baila con el que la ves en la mura Ay, millaquesita Ay, millaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso me parece serenita Ay, millaquesita Ay, millaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso me parece serenita Y seguimos salvando, compadre Apóconoce, era bonito Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Sa, sa, sa Yacusa Yacusa Sa, sa, sa Yacusa 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 ¡Suscríbete!